Saca a la perra a pasear, de tu cuerpo me quiero saciar Ese booty te lo voy a negociar, ya voy a llegar Tú dime si lo quieres de facial Saca a la perra a pasear, que en tu cuerpo me quiero vaciar Ese booty te lo voy a negociar, ya voy a llegar Tú dime si lo quieres de facial Quiero hablarte claro, bebé Ese colito me tiene malo, si te estoy llamando Pa' volver a hacerlo, bebé Dura sin meterle a cirugano, la baby del año Quiero hablarte claro, bebé Ese colito me tiene malo, si te estoy llamando Pa' volver a hacerlo, bebé Dura sin meterle a cirugano, la baby del año En mi cuarto reza, hierba con cerveza Me dijo que esto en falla y yo que soy un sinvergüenza Linda que te arreglaste, lástima que te voy a desarmar las trenzas Vamos pa' mi casa después de Provenza Pa' dejarte ese culo rojo mate, el que te toque quiere que lo mate Dile a todos que es mi turno el bate Que no me monte imperio, si no bajo con mis cuates Él no te metía bien, yo te metío hasta en un yate Dile que yo no te sigo y que no te doy like Quítate el vestido y déjate la soft white My, tú y yo somos el polvo del año Ni reclamo ni regaño, nos comemos y luego bye Quiero hablarte claro, bebé Ese colito me tiene malo, si te estoy llamando Pa' volver a hacerlo, bebé Dura sin meterle a cirugano, la baby del año Quiero hablarte claro, bebé Ese colito me tiene malo, si te estoy llamando Pa' volver a hacerlo, bebé Dura sin meterle a cirugano, la baby del año Tiene un culo maquiavélico Yo quiero entrar a Culiacán y no México Ese cuerpito original no es genérico Lo heredó de su mamá, pa' ya son los méritos Está pa' merced, no pa' Volvo No cualquiera puede bregar con ese polvo, baby Dile a tuve que no respondo Que yo no jalo, pero sí los de mi combo Anyway, una nalguita redonda La baby es puppy, pero se pone Jordan Yeah, frentera nunca morronga Le queda duro todo lo que se ponga Saca a la perra a pasear De tu cuerpo me quiero saciar Ese booty te lo voy a negociar Ya voy a llegar Tú dime si lo quieres de pasear Saca a la perra a pasear De tu cuerpo me quiero vaciar Cobro unos pesos y contigo lo voy a gastar Ya voy a llegar Tú dime si lo quieres de pasear Marc su madre ya duele Saca que te gusta'l Cold the mind Todo es el frío, bitch Total es el frío, bitch viens Dímelo, Marc su allen Yeah, yeah Colombia Bajavez Bajavez 冒 objetos Baja perfection Baja Baja Baby Bajaela Baja zitten Baja da en Florida Gracias.